Rompiendo madreras, cruzando murallas, venciendo los retos, vamos a triunfar. Forjando caminos, fijando las metas, siguiendo destinos, vamos a ganar. Destinados a triunfar, destinados a vencer, destinados a caminar esta carrera. Destinados a triunfar, destinados a vencer, destinados a ganar esta carrera. Vamos a triunfar. Hermano no temas, no te desalines, recuerda que Cristo a nuestro lado está. En los tiempos extrares, no hay que temer, Él es nuestro destino, vamos a vencer. Destinados a triunfar, destinados a vencer, destinados a ganar esta carrera. Destinados a triunfar, destinados a vencer, destinados a ganar esta carrera. Destinados a triunfar, destinados a vencer, destinados a ganar esta carrera. Destinados a triunfar, 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 destinados a ganar esta carrera. Destinados a ganar esta carrera. Destinados a ganar esta carrera.